Todas esas cosas que ustedes quieren saber de mí Las pueden saber ahora Cuéntenos la razón por la que usted tiene hace años Un noviazgo que Lo ha utilizado para lucrarse Yo honestamente no entiendo Cómo es que esa chica Se permite todas esas cosas Hay 1500 problemas en el mundo Y ustedes están pendientes a la novia de Feli Aquino Ustedes no tienen una vida Ustedes tienen que estar pendientes a la vida mía Que por eso es que estamos vueltos un disparate aquí Con ese mensaje fue que te bajaste a muchísimos patores Y viajaste a muchísimos países Promoviendo doctrinas antibíblicas El odio te ciega Tu odio hacia mi persona te ciega Ana Laura Tu odio te ciega Yo no quiero decir esto Que tu odio nace de un rechazo Un dien que no te respondí Una historia que no te respondí Tú tienes que saber superar las cosas Ana Laura Tú tienes que superar eso Tienes que superar ese odio y ese mal sentimiento Que la multitud sumiera Ay la multitud Quiero que vas a la multitud Pero enséñala Tú quieres que yo ponga la conversación de nosotros Picante pero edificante de show O podcast o como usted quiera El podcast más picante pero edificante del planeta Hoy como siempre cada semana tenemos un contenido picante pero edificante Y hoy me llené de valor Y decidí invitar aquí A este hermoso podcast Amén Así que hablo los hermanos de la iglesia A una detractora de mi persona Presidenta de la asociación de odiadores o haters en inglés De Félix Aquino Con nosotros Ana Laura Nada agradecida Es un sueño hecho realidad para ella Ustedes saben que los haters son fanáticos tapados No, no Agradecida con Dios Agradecida con la tecnología Porque aunque ustedes no lo crean Yo no estoy frente a Félix Aquino en este momento Esto es algo de la inteligencia artificial Porque Félix Aquino no está en República Dominicana En este momento él está en Estados Unidos Porque como todos sabemos el se quedó ilegal Entonces todo esto es producto de la inteligencia artificial Ahí llegan los haters A ese punto llegan los haters Vamos a comenzar por ahí Félix Aquino ¿Por qué usted se quedó ilegal en Estados Unidos? Vamos a explicarle a la gente Cómo vamos a fluir esto Porque la gente no sabe diferenciar Entre una entrevista, un podcast En los podcasts son como conversaciones Que la gente tiene O sea, no es una gente Descubriendo, haciendo una entrevista a otra persona En el que estamos aquí hablando Entonces en este caso Ana Laura es la que me va a hacer a mí las preguntas picantes ¿Me entiende? Todas esas cosas que ustedes quieren saber de mí Las pueden saber ahora Ya que ella es mi hater Desde hace muchos años tiene odiándome Siguiendome por todos los lados Para ver qué puede desaprobar de mí Eso es así Es una bendición De verdad que sí Ahora sí fluye Ana Laura Vamos a comenzar por ahí Félix Aquino Yo quisiera que usted me Me diga Me explique la razón Por la cual usted ha intentado Varios veces Quedarse ilegal en los Estados Unidos Oye que lo que es Ana Laura Lo primero es que es imposible Óyeme bien Escúchame bien Es imposible No hay forma posible Al menos de que ya sea una circunstancia Y ni así Porque así pido asilo político Y así Tengo un problema aquí Que tengo que irme de este país Pido así Me voy de este país Pido asilo político Y no estoy ilegal Pero no hay forma posible De que yo me vaya De que a vivir ilegal A cualquier país No Estados Unidos A cualquier país No hay forma No es posible Pero por qué Necesitamos la explicación No hay manera Porque eso no está En mi código de valores En mi principio Lo que pasa Es que ustedes Mis heiles Y mis detractores Creen que yo soy un loquito Y ya son Son ocho años aquí Señores O sea que usted está diciendo Que Félix Son ocho años siendo leyenda Y todavía ustedes no me respetan O sea usted está diciendo Que Randy Montilla Incurrió en lo ilegal No en lo ilegal no Porque él se fue legal Él está legal en Estados Unidos Nosotros sabemos Los códigos que utilizó Randy Porque no es posible Que una persona Se vaya a Estados Unidos En menos de un año y medio De la forma en la que Él se fue No eso se llama Visa de novios Eso es una opción legal Que usted tiene Para irse a los Estados Unidos No es para mí La mejor opción Porque cuando tú pides Una visa de novios Literalmente tú eres Propiedad de la persona Que te pide Normal Literalmente Emily no es una paloma Yo siempre se lo he dicho Gracias a Dios Que Emily tiene un corazón dócil Y que ahí no va a haber batalla Pero Pero Literalmente así O sea Esa mujer Tú eres propiedad De esa mujer Hasta que tú tengas La green card en la mano Yo siempre se lo he dicho A Randy Que yo soy Team Emily Feliz Aquino Pero Espero que a ustedes Le hayan gustado El video que subí Mostrándole la belleza En Estados Unidos A mí No nos encantó Lo hice especialmente Para ustedes Nos encantó Créenos que no No estamos perdiendo nada Pero bueno Feliz Aquino Continúo Ya que hablamos Tocamos tema de pareja Y todo lo demás Cuéntenos la razón Por la que usted tiene Hace años Un noviazgo Que lo ha utilizado Para lucrarse Lo ha utilizado Para lucrarse Yo honestamente No entiendo Cómo es que esa chica Se permite Toda esa cosa Entonces Feliz Aquino El último post De Feliz Aquino Anoche fue Dice Cuántos likes Y subo a mi novia Ya no tiene cansado Feliz Aquino Todo este tiempo Intentando lucrarte De esa chica Y sobre todo Utilizándola Para seguir picando Por abajo Feliz Aquino Pero y si ella está De acuerdo con eso Y cómo pagamos Los restaurantes O sea Que de mucho acuerdo No, no, no Realmente no es así Honestamente Ahora mismo Yo no tengo novia Pero yo no entiendo Por qué O sea Para ustedes Tanto problema En el mundo Calentamiento global Desigualdad Brecha salarial Hay 1500 problemas En el mundo Y ustedes están pendientes A la novia de Feliz Aquino Ustedes no tienen una vida Y que ustedes tienen que estar Pendientes de la vida Lo que sucede Es que parte del requisito Para nosotros Poder vivir O sea Dentro de nuestro De nuestro espíritu Hay un requisito Que se llama Odiar a Feliz Aquino Constantemente Y si no logramos Ese requisito Tú sabes que no No hay vida Para nosotros Pero Feliz Aquino Otra de las cosas Que usted ha utilizado Para lucrarse Todos estos años Es la famosa Comúnmente llamada Como Eunucozón Cuéntale al público Cuánto dinero Te ha dejado Ese relajo Dejó par de pesos Eunucozón Dejó par de pesos En el 2017 Y desde ahí Desde 2017 Al 2019 Eunucozón Me dio par de pesos Par de pesos Si como Par de pesos De uno habla de números Porque se asutan Pero par de pesos Feliz Aquino Eh Pero funcionó Honestamente no funcionó Y creamos Creamos un estándar En el mundo Honestamente no funcionó Yo si de la que pienso Que eso de Eunucozón Fue Si no el principal Uno de los Principales Eh No objetivo Una de las principales Razones Por la que Hay solteros Ahora mismo Mentira Eso es mentira Y la Una de las principales Razones Por la que Muchísimas personas Se descarrieron Oye O sea O sea Claro que sí Por los Eunucozón La gente se descarrieron Claro que sí Por supuesto Y puedo argumentar El porqué Óigame La principal razón Un asunto Lo que te des risa No, no, no Porque tú sabes muy bien El mensaje que hay Detrás de la Eunucozón La principal razón Por la cual Los jóvenes Es verdad Muchos jóvenes Que se descarrieron Porque no encuentran Pareja en la iglesia Y tú Con la Eunucozón Está apoyando Hay una teología En torno a El famoso Yugo desigual Que te motiva A tú hacer eso ¿Tú entiendes? Realmente Realmente La única razón Por la que la gente Se vaya de la iglesia Es porque nunca Conoce a Jesús De verdad Y ya Esa es la verdad ¿Me va a echar La culpa a mí? ¿Me va a echar La culpa a mí? Hay gente Fuera de las iglesias Que aman a Jesús Que aman a Dios Y están fuera Por la Eunucozón Si me permite argumentar Por ejemplo ¿Cuál era uno De los principales Objetivos De la Eunucozón? Decirle al mundo Que tú estabas feliz Así siendo parte De la Eunucozón Y que tú nunca Te ibas a casar El principal objetivo El principal objetivo Promoviendo El principal objetivo De la Eunucozón Era decirle al mundo Que Dios es suficiente No, no, no Que en Cristo Estamos completos Con ese mensaje Que tú no necesitas Depender de los estándares sociales Que en Jesús Tú todo lo puedes Que en Cristo Que en su presencia Está bien Mientras Mientras que tú Maduras lo suficiente Para poder tener una pareja Porque por eso Es que estamos Vuelto un disparate Aquí Con ese mensaje Fue que tú Vuelto un disparate Muchísimos patores Y viajaste Muchísimos países Promoviendo doctrinas Antibíblicas Diciendo que a lo mejor Era estar soltero Entonces tú vienes Y le metes un chido A los jóvenes De que tenían ¿Qué tal ¿Qué tal el eunuchos son? Son doctrinas antibíblicas Porque cuál es Una de las principales Razones del ser humano Atención Es procrear Es estar junto Una persona Las doctrinas Del apóstol Pablo Son antibíblicas Todas Seos sexuales Un joven Mirar Una joven Una joven Deleitarse Con un joven Entonces venía Feliz Aquino Un domingo Tu iglesia Y te decía Somos toditos Parte del eunuchos son Habían contrariedades Que le decían A los jóvenes No Como yo no puedo Hacer falta Del eunuchos son Me voy de aquí Eso es mentira Feliz Aquino Admite la verdad Eso nunca pasó La eunuchos son Fue diseñada Para que esas personas Que han sufrido Experiencias amorosas Trágicas En el amor Han tenido Experiencias trágicas En el amor Y en un momento De dolor Dicen No Yo me voy a refugiar En Dios Me voy a olvidar Un tiempo Eso de relación Es el eunuchos son Me voy a olvidar Un tiempo de relaciones Voy a hacer Porque eso es lo que dice La Biblia Hay gente que nace Eunuco Hay gente que Lo hacen eunuco Y hay gente que Por la causa de Cristo Se hacen eunuco ¿Me entiendes? De ahí es que viene El asunto Con el eunuchos son Nosotros ayudamos A miles de jóvenes Que estaban en la depresión Porque su novia Lo dejó Porque no tenían cuarto O porque eran unos Pariguayos Internamente Porque El principal problema El principal problema Y tú lo sabes Es que hay muchos hombres Pariguayos En las iglesias Que por eso Que están solteros Eso es verdad Y mujeres Que tienen unos estándares mundanos Como por ejemplo tú Tienes unos estándares mundanos Voy para allá Con los hombres Ustedes quieren un hombre de Dios Que sea hombre de Dios Pero que Pero que no sea tan hombre de Dios En otras cosas Entonces eso está mal por ustedes No te preocupes Que voy para allá Ajá No me salte mi entrevista Soy yo que estoy entrevistando En esta En esta Agüel Entonces Parte de Los desaciertos De Félix Aquino Dentro de la comunidad cristiana Han sido también Sus chitesitos Dentro de las redes sociales Él no solamente Hizo daño Con Leonu Cozón También que tuvo Por mucho tiempo Una sesión Llamada Como es posible Muchos de nosotros La conocimos Entonces Félix Aquino Más respeto No una sesión Era una sesión La tendencia Que cambió Las redes sociales Para los cristianos Porque no es humilde No es la realidad Yo espero que en este momento No, no Es la realidad Tú me disculpas Yo espero que en este momento Pero es la realidad La sociedad haya escuchado Esa declaración Muy poco humilde De Félix Aquino Antes de Antes de que existieran Los algoritmos de TikTok Que modificaron Todas las redes sociales YouTube Todo Antes de que eso existiera La copilación Que se hizo De Como es posible Hizo Jonathan Domenech Tomó medio millón De reproducciones En 24 horas Eso es una locura No te preocupes Eso ni lo robó Del alfa Oye Félix Aquino Porque tengo una idea Te doy una luz Porque tengo una idea Te doy una luz En esta obra Yo logré lo que tú Nunca en tu vida has logrado Ok ¿Qué tú lograste? ¿Qué tú lograste? Félix Aquino Con una predicación ¿Qué tú lograste? En el liceo Ay Dios mío Ah sí Pero que Eso está bien Ahora ¿Qué tú hiciste con eso? Está bien Tú no hiciste nada con eso En verdad Félix Aquino Y hasta te escribí Y te mando un mensaje ¿Te acuerdas? Te mando un mensaje Claro que sí Por supuesto Porque él siempre El que me ha perseguido a mí Cualquier ayuda Que tú necesites Permiso Félix Aquino Estoy aquí Y yo vi una predicadora De jóvenes ¿Qué hice yo? ¿Qué hice yo? Una joven que debería estar ahora mismo Viajando el mundo Loco ¿Qué hice yo? Predicando el evangelio ¿Qué hice yo? ¿Qué hice yo? Aporté muchísimo más De lo que tú has aportado Lo que sucede es que tú estás tratando Por su deseo de amorillo y cosas Lo que sucede es que Perdió el enfoque Lo que sucede es que Yo me voy a hacer hablar No, no Es que vamos a hablar en esta hora Vamos a hablar en esta hora Ajá ¿Qué sucede? Que Félix Aquino Es una persona La cual Como le dije Con la sesión Como es posible No solamente le bastó Hacer daño con el unicozón También tenía otra sesión Llamada Como es posible Esta persona hizo mucho daño Como es posible hizo daño también Claro que hizo daño Porque usted ridiculizaba Con esa Con esa sesión Muchos aspectos De siervas De siervo de Dios Por ejemplo Hubo un momento Que a ti te dio Para la corbata ¿Qué de malo tiene la corbata? No tienen de nada malo La corbata Pero está bien No he terminado Una verdadera fan Yo no sé Yo no sé Fan no Hater Es que los haters Al final son fans Nosotros los haters Tenemos que estar Pendientes A todo lo que Nuestro enemigo hace Porque no podemos perder Ni una oportunidad Para entrarle A palo Una de las razones Si no que la mayor Por la que usted dejó de lado La sesión Como es posible Es porque Nosotros Tus haters Nos encargamos De llenarte En los comentarios De Instagram Las Las cosas malas Que tú hacías A través de esa sección Entonces Félix Aquino Hemos visto En los últimos tiempos Un comportamiento Extraño En ti Tú antes Tú antes No solías Responder ¿Qué es lo que te sucede Félix Aquino? Que tú Que cada Eso es diario Ya tú subes un hater Voy a bloquear A otra persona Hay bloqueado A muchos Entonces Nuestros comentarios Han calado tan profundo Que ya tú No haces la sesión Como es posible Ni nada O sea Tú ya has soltado Mucho de esas cosas Porque tú sabes Muy en tu interior Que estás mal Mal hecha Dime Félix Aquino El como es posible Es Es que Ese es mi niño lindo Y no lo haces Y es tu niño lindo El como es posible Fue una tendencia Que nosotros hicimos Durante Durante tres años Y nunca bajó Y yo sabía Que mi niño En algún momento Podía morir Y lo saqué Eso fue Por eso fue Yo dejé de hacer El como es posible Yo saqué El como es posible Para que eso Quedara vivo En la gente Y así mismo fue Llegó un tiempo Principalmente el año pasado Que Que la gente Comenzó a pedírmelo Ey loco Vuelve con los videos Me lo dejaban en los comentarios Me mandaban Me veían en persona Me lo decían Vuelve con el como es posible Eso es necesario En este tiempo Pero el odio pudo más Y volví No Obviamente Bajó un patrocinio Porque Ya yo soy un hombre No soy un muchacho Mi gente Ustedes ven que Lo que busca es lucrarse Desde el inicio De su carrera Lo que ha buscado es lucrarse Si no hay un patrocinio Él no te va a hacer El lucro Mi gente De la tapicería Oye La gente de la tapicería La gente de la tapicería Hicimos unos negocios Y Ustedes veían Que en los últimos videos De como es posible Le voy a mostrar El último video De como es posible Espero que quede muy claro Que si usted no tiene dinero Lo invite a Feli Aquino A su iglesia Es el último video De como es posible Si usted no tiene dinero No invite a Feli Aquino A su iglesia Eso es lo que Él le está Como pueden ver Yo tengo ahí Una gorra puesta El video tiene 136 mil reproducciones 8 mil likes Nos ha batido Usted ha batido Como dicen ustedes Si lo hicimos así Lo hicimos así Este Y obviamente Ustedes tienen que entender Que ya uno Tiene un hombre Tiene responsabilidades ¿Me entiendes? Entonces Hicimos esa diligencia Como ustedes saben Se ha dado la tendencia En los últimos tiempos Que los influencers De redes sociales También los tiktokers Y toda la gente Cuando ven que ya Los contenidos No les están dando resultados Tienen Obligatoriamente Queda así Como quien dice Su último pata de hogao En otra palabra Para lo que nos están viendo De otros países Tienen que recurrir A otras cosas Su última oportunidad ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Que te veo el mundo ¿Qué se siente? No, yo me siento bien Porque yo estoy acostumbrada De que no hacía eso Entonces Déme ayudar aquí Ahí Gente que empieza ¿De qué a cantar? ¿Cómo así? Gente que tú Lo conociste siendo Tiktoker Que tú lo conociste Siendo influencer Dentro de redes sociales Instagram Subían cosas a Facebook Y todo lo demás Vemos que Hace un tiempo Que no lo ha vuelto A promocionar eso Sabrá Dios Qué mal negocio Hizo por ahí No le resultó Lo de que das ilegal Por eso tuvo que venir Corriendo para La República Dominicana Feliz Aquino Se dedicó a la música Pegó como de temita No podemos decir que no Pero ahora dije Que venía con un álbum El álbum Tiene como un mes Que no lo he vuelto A mencionar Entonces necesito Que usted le explique A la multitud En este momento ¿Qué sucedió Feliz Aquino? ¿Ya no te estaban Dando resultados En las redes sociales? Estuvimos ¿Querías sacarle provecho A Spotify? Estuvimos ¿Quieres sacarle provecho A la música? Claro que sí Que quiero sacarle provecho O sea que tu mayor intención No es edificar a las almas Al contrario Al contrario Es que esa es la dinámica De la vida La dinámica De la vida Es que yo le doy Al mundo Lo mejor de mí Y el mundo Me da algo Que yo necesito O sea que ahora Dice que desde siempre Tú has querido ser altita Es que yo soy Uno de los mejores raperos De este país Del movimiento Feliz Aquino Eso es faltarle El respeto Me puso a hacer chistes Pero yo soy uno de los mejores Eso es faltarle el respeto A los mejores Si Tiguayé me escucha rapeando Si Tiguayé se escucha Ese EP Que vamos a lanzar Se retira No se retira Pero me llama Y me dice Vamos a hacer un featuring Está demasiado duro Lo que hicimos Y hay un tema ahí Es más cuando viene A ver te lo enseño ahorita Si Dios me toque el corazón Te lo enseño ahorita Es que ya tú No tienes que escucharme Va a cambiar Va a cambiar La industria musical entera La va a cambiar Es que no es humilde Porque por qué Él habla de la industria musical Es que eso no hace falta De humildad Es que uno está claro De que Eso se llama ¿Sabes cómo se llama eso? Eso es lo que el apóstol Pablo Le dijo a los filipenses ¿Qué le dijo el apóstol Pablo? Yo estoy persuadido Yo estoy convencido Que el que comenzó en usted De la buena obra La va a terminar Ese sentimiento de seguridad Que yo tengo De lo que va a pasar Después de ahí Es que yo sé Es que yo sé De verdad ¿Cuántos millones Te van a entrar en la puerta? Porque eso es lo que tú estás pensando Entonces si hay tantos raperos malos Y tanto el tita malo En el movimiento de música cristiana Que está muriendo Ey no habla así De tú sabes quién Está muriendo El movimiento de música cristiana Está muriendo Está muriendo Feliz aquí No hay mucha gente Willy Willy está tratando de Oye Willy está tratando De resucitarlo Está buscando la forma Hay gente haciendo buen trabajo La gente no se imagina Todo el esfuerzo Que está haciendo redimido Principalmente redimido Para que el movimiento De música cristiana Siga vivo Ahora Pero hay batalla Tú no eres el más persuadido El más real El más que sí O qué Top 5 De los artistas Que están haciendo un mal trabajo Según Feliz Aquello Porque tú no eres el más picante Vamos allá Oye Yo te diré el top Dame el top Pero es que yo no escucho Yo no escucho Si a mí no me gusta Si a mí no me gusta Yo no escucho nada Y ya Dame el top Es que solamente te puedo hablar De los tigres que yo escucho Está bien Dame uno Aunque sea uno Que tú digas ese Ese no No está haciendo nada Concho Le mano Dame el nombre Feliz Aquino No te sé decir una gente Pero tú no me vas El más real El más persuadido No pero es verdad Ahí me ganaste Ahí esa te la doy No esa te la doy Tú sabes muy bien No no puedo No puedo hacer eso En verdad En otro momento Yo lo hubiera hecho Pero ve que tú no eres Al final Al final Tú lo que quieres Búscate tu cuarto Feliz Aquino Porque yo te apuesto a ti Que tú sabes Que esa persona Está haciendo un mal trabajo Pero no has orado Por esa persona No le has escrito A esa persona No le has dicho Oye Estás haciendo un mal trabajo Debes hacerlo distinto Para que no solamente Se salve tu carrera Sino para que aportes Al movimiento humano No tendría sentido Eso sería una estupidez Yo hacer eso O sea que tú quieres Que esa persona se metí No yo puedo hacer eso Con un amigo mío Yo puedo hacer eso Con un amigo mío Ahora si no es amigo mío Si yo no lo conozco Y lo que está haciendo Dentro de música chicle Yo te dejo hacer Tu música chicle Y que tires para adelante Aquí tenemos Además La culpa no es de él La culpa es de usted De la audiencia Que le guste esa música basura Esa música chatarra Y eso Dembow De ahora Que no son Dembow Hay mucho La verdad hay que decir El Walsh Le ha pasado el rolo A la música urbana cristiana El Walsh Pero el Walsh Que se está haciendo ahora Yo no sé No tiene fundamento No tiene como un asunto Suena bien Se siente bien Es bueno como Para generar ciertas motivaciones Pero no es bueno Como para uno No sé Yo no sé Yo no me encuentro Ahí en verdad Tú me puedes dar ahora mismo El top 5 de Walsh Que no están haciendo nada Yo necesito Esto es lo que está buscando El problema No Es que tú me dijiste a mí Que venimos picantes Ok Feli Te voy a sacar Debajo de ese camión Vamos a seguir contigo Feli Saquino Porque no debíamos Sí Entonces Feli Saquino Otra de las cosas Que hemos Palpado Hemos visto En estos últimos tiempos Es que No solamente quiere buscarse dinero Con la música Ya vio que las redes sociales No le dieron resultado Ok yo te pregunto a ti ¿Cuál es el problema Con ganar dinero? ¿Cuál es el problema Con ganar dinero? Permiso Déjeme terminar mi pregunta Es que ustedes los eres Pero yo necesito Que tú me dejes Terminar mi pregunta Dice que wow Te está lucrando Del evangelio Yo no me estoy lucrando Del evangelio Yo predico Yo predico el evangelio gratis Ven que por ahí es que vengo Gratis Totalmente gratis Por ahí es que vengo Feli Saquino Yo le saco Yo me lucro De mis talentos De mis habilidades Vengo por ahí Que Dios me la dio Para yo bendecir al mundo Y que yo pueda también Comer de eso Vengo por ahí Eso es un don de Dios ¿Sabes lo que dice la Biblia? Que eso es un don de Dios ¿Sabes lo que dice Salomón? Salomón dice Es don de Dios Que el hombre pueda comer y beber Del fruto de su trabajo Y se sienta bien Y se sienta Oye la expresión Oye la expresión Se sienta bien Si tú escuchas Espérate Si tú tienes un trabajo ahora mismo Trabajando de 8 a 6 Y te sientes mal Aunque tú estés ganando 100 mil pesos mensuales Tú eres un maldito Tú estás bajo maldición Porque tú estás sufriendo Tu trabajo Yo soy un bendito Yo soy un bendito Porque yo tengo el privilegio De llenar mi nevera Y darle de comida a mi perro Con lo que yo amo hacer Yo estoy bendito por Dios ¿Me entiendes? Entonces tú En vez de estar criticándome a mí Debes de enfocarte Y ponerte para lo tuyo Y enfocarte en lo que tú amas hacer Ok Tú amas hacer Tú amas estar de 8 a 6 En un trabajo Trabajando para otro Hazlo con pasión Y ser mejor en eso Que la gente sepa Que tú eres cristiano No porque tú andas Con una Biblia de desodorante Y diciendo Que Dios te bendiga Para salir para abajo Que la gente sepa Que tú eres cristiano Porque tú haces bien tu trabajo Eso es lo que tú tienes que hacer En vez de estar Comentándole a Feli Aquino A Redimido Y a todo el mundo Te estás lucrando Con el Evangelio Lo tuyo es ganar dinero Ganar eso Que suelten eso Que nosotros Ese discurso ya está caducado Eso no está Continúe Feli Aquino Está muy bien ese discurso Que él se armó ahora mismo Dice la verdad Entonces yo necesito Que tú me digas Feli Aquino Porque es que si no hay una moña Tú no vas a predicar A ninguna iglesia Eso es mentira Por ejemplo Si te invitan para Colombia Si no hay boleto aéreo Si no hay hospedaje En un hotel Tú no predicas Eso es mentira Porque eso es mentira Entonces los reportes Que a nosotros no llegan Son falsos Ok Es que la mayoría ¿Cuál es el requisito? Es que la mayoría Los pastores que han invitado Feli Aquino Lo pueden mentir Claro que sí Lo pueden decir ¿Cuál es el requisito Para que Feli Aquino Vaya a predicar a mi iglesia? El único requisito Que yo te voy a poner Es que lo que tú estás haciendo Yo vivo en Bucaramanga, Colombia Donde tú quieras El único requisito Que yo te voy a poner Es que lo que tú estás haciendo El evento que tú vas a hacer Lo que yo tengo de Dios Pueda ser efectivo En ese lugar Si tú me estás invitando En un evento Para llenar un flyer Para llenar un flyer O para que la gente Compre mala boleta Por mi imagen O lo que sea Ahí mimito Yo no voy ahí Ahí mimito Yo no voy ahí Y te puedo llamar Gente ahora mismo ¿Tú quieres que te llames Gente ahora mismo? Que me han contactado Y me han dicho Porque ahora mismo Él estaba hablando Y ahora Son dos mil dólares Porque no es Eso de dos mil dólares Pero que rechacé Dos mil dólares No pero Oye dos mil dólares Es fácil Por salir en un flyer Señores Ustedes lo acaban de ver Por salir en un flyer Y Selva pone el corte Donde me vea yo Oye Pero él Este jefe Fue este gesto Eso de dos mil Tres mil pesos ya Se contradice No 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 Eso es un discurso Escúchame 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 Ana Laura Cuando un hermano Me invita Y me dice Varón Queremos que usted predique Lo queremos predicando En nuestra iglesia Esa pregunta siempre se hace Siempre todo el mundo la hace ¿Tienen ¿Qué valor? ¿Tienen planeado Alguna ofrenda Para nuestro ministerio? ¿Hay algún valor? Ah si le vamos a dar Tres mil pesos Por ejemplo Tú no vas por Tres mil pesos A una iglesia Yo le digo Ahí estaremos Pero no se preocupe Por la ofrenda Mejor no lo de nada Mejor quédese Con esos tres mil pesos Hay pastores Los pastores Te lo pueden identificar En los comentarios Te lo pueden decir Ojalá Ojalá Que los pastores Que me han invitado Que saben que yo Yo eso Comenten Y sepan Como los reportes Que nosotros tenemos Son otros Es que ustedes Es que ustedes Vivian en la mentira No hay un Es imposible Ser gay Y vivir en la verdad Ustedes viven Del show mediático Como los reportes Que nosotros tenemos Son otros Por ejemplo Tenemos otros reportes Donde Hay gente que ha querido Echar para adelante Hay gente que ha querido Tener sus propios podcast Ey República Dominicana No aguanta un podcast Más ya Mentira Mentira Saquen 10 mil podcast más Obviamente Si usted tiene algo que decir Si usted no tiene nada que decir Dediques a otra cosa Como Félix Aquino Pertenece a un grupo Hay ciertos podcast A los que te han invitado Que tú no has ido Porque lo ves como competencia ¿Como competencia? Ok Menciona el nombre Entonces Entonces Que por cierto Ahorita tengo que ir Para un podcast Ahorita Entonces Félix Aquino Solamente va a los podcasts Donde él tiene exhibición Como por ejemplo Él sola Ahora mismo Si tú no tienes Los mismos números Que tiene el open mic No invites a Félix Aquino Ok Pero dime eso Para acá Hacia el mic Ya que tú estás hablando De mic Háblame hacia allá Sí Ahora mismo Si tú no estás dando Los números Que está dando el open mic No invites a Félix Aquino Que él no va a ir A tu podcast ¿A qué se debe eso Félix Aquino? De que tú Estás Lucrándote Hasta con eso Que tú no vas Por ejemplo Yo ahora mismo Abro un podcast Que se llame Arreciando Que me le robe El nombre Arratti Que yo diga Viene Arreciando De nuevo Por ahí Y yo quiero Félix Aquino Félix Aquino Me dice Mándame las estadísticas De tu canal De YouTube Es el primer requisito Si tú no le mandas Las estadísticas Y las estadísticas No tienen Unos números jugosos Félix Aquino No va a ir A tu podcast Ok Miren Aquí estoy En el canal De mi hermanito Juan Muñoz TV Es un joven Que está haciendo Contenido Está tirando Para adelante Tiene 19 mil Suscriptores Oye lo que Él destaca Último video Que subió Tiene 46 views El anterior A ese Tiene 300 views El que hizo Conmigo Tiene Hizo conmigo O sea Yo estuve ahí Tiene 265 views Ok O sea Normalmente La media De él La media De él Son 500 views Vamos a decir Él te embanilla Él no está aquí Él está una hora Gasolina Aceite De una guagua Que consume mucho Y yo cogí para allá Hacer contenido con él Él puede ser testigo Yo no le cobré Ni un peso Por eso O sea Que tú cobras Para ir al Open Mike No Para ir al Open Mike Yo no cobro Pero para otro sitio Sí No tampoco Para ningún lado Yo cobro Pero ve que Es que la conciencia La conciencia Lo traiciona Pero hay algunos hermanos Que me invitan a su podcast Y me dicen Hay que darle algo Yo le digo Si no hay que dame nada Pero si me quieren De una ofrenda Me la pueden dar Es que la conciencia Como el podcast De Alerta Gat Perdóname que diga eso Pero ellos tuvieron Esa cortesía Me dijeron Hay que darle algo Yo le dije No tienen que dame nada Si ustedes gustan Dame una ofrenda La recibimos Porque aquí No le decimos que no A los ingresos Amén Es que la conciencia Te traiciona Ok ¿Dónde está la maldad en eso? ¿Dónde está la maldad en eso? La maldad ¿Dónde está la maldad? La maldad está Es que tú primero piensas En el dinero Y después La edificación del pueblo Imposible Al contrario Todo Totalmente al revés Primero yo pienso Yo puedo ser efectivo Yo voy a funcionar En ese lugar Ah pues puedo ir Si no Yo ni siquiera pienso en ir Porque tú sabes ¿Quién es que me sostiene a mí? Dios Está bien Dios es que me sostiene Dios te sostiene Tú eres el más cristiano Tú eres la persona Espérate que no he terminado Espérate Dame un momento Fui donde Juan Muñoz Y le di la entrevista E hicimos el contenido E hicimos todo lo que hicimos allá No se le cobró ni un peso Nada de eso ¿Por qué hice eso? Porque veo que el chamaquito está enfocado Está trabajando Y tiene un corazón sano Me topé con él Allá en el edificio rojo Y ahí conecté con él Porque anteriormente Había Cuando él trató de abordarme Yo sentí como que él estaba Él tenía un hambre Y un joseo muy fuerte Yo como que me protegí Saqué el mecanismo de defensa Pero el chamaquito Tiene un corazón bueno y sano Y su contenido No es malo ¿No entiendes? Que a diferencia Que ahorita voy para allá Voy para donde Draco RD Y para todos los programistas Que tiene Draco Ese contenido es malo ¿No entiendes? Es malo Yo voy a salvarlo A ayudarlo Yo voy a ayudarlo Yo voy a hacer un favor ¿Me entiendes? Ahorita voy para allá también Ahorita voy para allá también Y Draco no me va a dar ni un peso Y no lo estoy esperando tampoco Porque yo entiendo Ahora mismo ¿Tú sabes en qué mood yo estoy? Hey, de la dana Laura ¿Tú sabes en qué mood yo estoy? ¿En cuál mood tú estás? En el mood de que Los creadores de contenido Necesitan una señal Para hacer las cosas bien Porque yo siento Que estamos haciendo lo mismo Que estamos duplicando Un comportamiento mundano En los contenidos Y eso no está Vengo por ahí ahora Feliz Aquino Sí Sigo con la pregunta Que he venido Sí Tú eres el más cristiano El más persuadido Yo no soy el más cristiano El más serio El que sí o qué No, yo sí sé Yo soy un hombre serio No se está congregando En una iglesia en este momento Ahorita viene El que fue mi pastor Jeffrey Y en unos minutos Viene para acá Ay, santo ¿Por qué? No Principio número uno Principio número uno Yo tengo 30 años de mi vida Metido en las iglesias Siempre me he estado congregando En un lugar Me retiré del Ministerio Kairos Porque tengo Estoy Tengo otros objetivos ministeriales Tengo otras cosas que hacer Señores Esto es el enemigo Cuando te arropas Pero escúchame Escúchame Fui a Estados Unidos Duré un tiempo considerable En Estados Unidos Porque Estaba en mi graduación De la universidad Grabé un EP Y grabé unos proyectos musicales Aparte del EP En California En Los Ángeles Subice B1B2 Ese tipo de actividades No son permitidas Yo puedo hacer todo eso Yo puedo hacer negocios En los Estados Unidos Decisión en bajar El B2 El B2 Es que yo puedo hacer negocios Yo le pagué a productores Y le pagué a gente Para que me ayudara A grabar mi música Allá en los Estados Unidos Ok Entonces duré un tiempo considerable Llegué aquí Al país mío A República Dominicana Y en el mes de diciembre Me he dedicado A enfocarme en mí A darle forma Y a pasar tiempo En esas ideas Esos proyectos Que pronto van a salir a la luz Y en el mes de enero Yo me voy a estar congregando En un lugar Pero me di Ese mes De descanso El domingo Y hay que llegar temprano La adoración Esto, aquello, lo otro Y había que anunciarlo En el mes de directo Decidí Yo no lo anuncié ¿Cuándo yo lo anuncié? Yo anuncié mi salida Del Ministerio Cairos Por varias razones Y la principal Es que yo sé Que muchas cosas De las que yo hacía De cierta forma Les recaían a Jeffrey Y él no tenía Nada que ver con eso Tú sabes Una huella descarriada Una persona que no respeta Sí, por ejemplo Cuando yo puse Cuando yo le mandé Los ramplimazos A Miguel Sánchez Toda esa carga Le cayó a él Porque como Sánchez le hizo una A Jeffrey Muy fea Ellos pensaron Que Jeffrey Y Jeffrey no tenía Nada que ver con eso De verdad Y ahí todavía Yo me siento Un poquito mal Porque le causé Un malestar a un amigo Con Miguel Sánchez En este momento? Yo no tengo Ninguna relación Con Miguel Sánchez O sea, Cristo viene Ahora mismo Y tú te quedas Porque tú eres Enemigo de Miguel Sánchez No soy su enemigo Porque yo no lo adverso Ni conspiro en su contra Yo simplemente Él hizo No está de acuerdo Con su modus operandi Él hizo un acto hipócrita Público De decir una cosa Y yo como que Reaccioné a eso Tú entiendes? No era algo que yo quería hacer Pero entendía Que era necesario hacerlo Entiendo Porque él como que Necesitaba que alguien Le dijera Espérate Que tú no vas a acabar Con el mundo Tú no vas a seguir Destruyendo gente Como tú lo estás haciendo Aquí ya vemos gente Que no te tenemos miedo Tú entiendes? Perfectamente Y aunque mucha gente No estuvo de acuerdo Con lo que yo hice Otras personas Se sintieron Sintieron un respiro Por fin alguien Alguien dijo la cosa Como son Alguien le montó A Miguel Sánchez Sí, pero enemigo Sentimiento No existe eso en mí Hacia él ni a nadie En ese mismo Mood Por ahí Ya casi estamos terminando Vemos un Félix Aquí Que ustedes saben Que actualmente Ni siquiera actualmente En todos los tiempos Que desde que ha existido La iglesia de Cristo Hemos visto que hay Cosas que están mal Como por ejemplo En estos tiempos Hemos visto Yo personalmente No subo ningún tipo De esas cosas En mis redes sociales Cuando una persona Me pregunta Yo me refiero al tema Pero hemos visto Un Félix Aquino Ustedes saben Que nosotros somos Parte de la iglesia Del cuerpo de Cristo Cuando nosotros somos Parte del cuerpo de Cristo Está bien Que hay algunas cosas Que debemos de denunciarla Pero tampoco Nos podemos volver En el Gold Y en el Felipe Y en el Soporte A los que más denuncian Hemos visto Un comportamiento De Félix Aquino En los últimos tiempos En donde Ha estado subiendo Escenas ridículas De cosas que pasan Dentro de los cultos En las iglesias Esa pregunta Me gustó Eres dura La mejor lady Él sigue dudando Que dura Entonces vemos un Félix Aquino Subiendo milagros De gente Vemos un Félix Aquino Subiendo Una pastora Que siempre que va A una iglesia Se encuentra A una gente Yo viene Veo boda Yo no subió Yo no subí a Irma Yo no subí a Irma Entonces Félix Aquino ¿Por qué? ¿Por qué en lugar De orar por esa persona Quédate callado Que tú sabes Que te siguen Perdón O que fue antes cristiana Perdón Que ya se descarrió Que no es cristiana Ve ese tipo de acciones Y lo que va a decir O sea Y eso es lo que se está moviendo En la iglesia actualmente Entonces Tú no entiendes Que tú aportas A que Disminuya la fe En la tierra Porque yo creo En los milagros Yo personalmente Cargo Un llamado De milagros Y de cosas Que la oportunidad No es para decir Que lo que Pero Félix Aquino ¿Cuál es la razón Por la que tú subes Eso? Tú no entiendes Que tú le haces más daño De lo que Que bien a la iglesia Con eso Ok Me encanta esta pregunta Esta pregunta Me fascina Yo te hago Yo te hago La siguiente pregunta ¿Tú estás de acuerdo? Está bien ridiculizando Hay un siervo Que se está haciendo Unos risos Y una cosa Déjalo hacer su riso Tranquilo Porque Poco una gente No se hace su riso No es su riso Que yo estoy criticando Está bien Es su riso No, no es su riso Esto va a ser una pregunta Esto va a ser una pregunta Yo sé que tú tienes Tu novio Pero supongamos Que tú estás soltera Yes Si un hombre Se acerca a ti Con un comportamiento Que no es de un hombre A enamorarte Por más atractivo que sea Porque el pana Es un chamaquito bien Por más atractivo que sea Pero si tú le sientes un abanico No le hago caso Entonces Entonces Es el problema Es el problema De ustedes Por ahí que yo no entiendo Ahí que yo no lo entiendo Ustedes Los haters No, Félix Aquí no ¿Y cómo yo voy a apoyar Ese comportamiento? No, espérate Una cosa es Que esa persona Se me acerque a mí Personalmente Y yo Respetuosamente Le diga Mira, honestamente Tú eres un muchacho Bien de Dios Pero Tú no eres mi gusto Siga buscando por ahí A Tú subir A una ¿Cuántas seguidoras Que tú tienes, Félix? 185 mil Me lo tienes más pendiente Tú sabes que es el negocio Mira, yo tengo 185 mil Mándame un pedido ya gratis Yo te subo a mis redes Es así que funciona la cosa Nunca he hecho eso Nunca he hecho eso Entonces Una cosa que yo personalmente Le diga a esa persona No, mira A que tú lo subas A una red social De 185 mil Que por lo general Cuando tú tienes esos números Las historias te las ven Como mil Mil doscientas gente Y así Entonces, Félix Aquí no 10 mil 10 mil ¿Por qué? 10 mil Y no te me escapes De los milagros ¿Por qué? ¿Por qué, Félix Aquino? Vamos por partes Dale Primero ¿Por qué, Félix Aquino Sube Las fotos De los shows Eso Que se hacen? Yo te pregunto a ti misma Porque yo te he visto Tú eres una persona pensante Claro Porque tú El hate Porque eso hace el odio El odio te ciega, mano Por eso es que el amor Es lo mejor que hay El odio te ciega Tu odio hacia mi persona Te ciega, Ana Laura Tu odio te ciega Yo no quiero Yo no quería No quiero decir esto Que tu odio nace De un rechazo Un bien que no te respondí Una historia que no te respondí Oye, tú tienes que saber Superar las cosas, Ana Laura Tranquila Por lo que tú quieras Eso yo que voy a editar Tú puedes Tú puedes Tú tienes que superar eso Tienes que superar ese odio Y ese mal sentimiento ¿Ok? Si la multitud Subiera Ay, la multitud ¿Qué es lo que vas a ver La multitud? Pero enséñala ¿Tú quieres que yo ponga La conversación de nosotros? Dale Si la multitud Supiera las cosas Ey, ey ¿Tú te atreves a decir Que yo te he enamorado Alguna vez? No, pero entonces ¿Por qué tú haces esa cosa? De que un día En que no te respondí Si tú sabes muy bien Tú sabes muy bien Yo no te he enamorado nunca Pero tú sí me he enamorado a mí Eso no es nada Díselo al mundo Díselo al mundo Feliz Aquino Feliz Aquino Ay, Feliz Aquino Estamos relajando Pero vamos de nuevo A los milagros La principal razón de eso Es porque yo necesito Que mi pueblo Despierta, hermano Pero y no hay otra forma Que se dé cuenta De que Protegiendo las mentiras No vamos a salvar la verdad O sea Si hay cosas que no funcionan bien Dentro de nosotros Mi gente La gente cuando entra y ve Dentro de nosotros Y se da cuenta Se va a sentir desilusionada Y eso está pasando La gente La mayoría de la gente Vive migrando En las iglesias Va y se convierte Supuestamente Que se convierte Y dura tres meses Y se va Porque se desilusiona Se da cuenta Que no es real Lo que se exhibe Entonces Si es verdad Que están pasando cosas Que no están bien dentro ¿Por qué tú dices Que yo le estoy haciendo un daño? Oye La expresión más estúpida del mundo Que ustedes tienen Tú estás dañando el evangelio ¿Cómo yo puedo dañar el evangelio? ¿Qué yo puedo hacer Para que el evangelio no funcione? ¿Cómo yo puedo estorbar El plan de Dios? ¿Cómo yo hago eso? Yo Un mortal Un tipo que no es nada Porque yo no soy nada Delante del evangelio ¿Cómo yo puedo estorbar La voluntad de Dios? Yo no puedo hacer eso Yo no puedo hacer eso Ahora A mí sí me interesa Que nosotros Ya como movimiento Principalmente el movimiento Pentecostal Que tiene más Más de 100 años Ya entre en un proceso De madurez ¿O tú no eres bautista? No, imposible Nunca Yo soy pentecostal Lo que pasa es que yo soy Un pentecostal Que pone Consciente Consciente Que sabe equilibrar Las emociones Con la razón La espiritualidad real Con ciertos Con ciertos puntos lógicos Yo hago un equilibrio De las dos Yo tengo lo mejor De esos dos mundos El mundo bautista Porque estudié Años en un colegio bautista Y me crié En una iglesia Pentecostal Dios me permitió Tener ese equilibrio Gracias a él Entonces yo lo que necesito Es que mi pueblo Comience a pensar Yo lo hago para eso Para que ellos se detengan Por eso yo subí Al chino ese Que me mandó A cerrar el Instagram Al chino ese Poniendo a los demonios Hablar ¿Tú lo viste ese video? Sí, claro que sí Por eso Tú te sientes Tú te tienes que sentar Y cómo tú sabes Que él te mandó A cerrar el Instagram Te digo después del video Como yo sé Pero Tú te tienes que sentar Pensar y decir Ven acá Y cómo que él está Librando un demonio Y el demonio Que está hablando En español Hay que traducirlo en inglés Y él habla chino Entonces ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Y qué es lo que es esto? O sea Tú te tienes que Sentar Pensar Usar el razonamiento Y date cuenta De que te están manipulando Porque hay una economía Detrás de eso Hay una economía Detrás de eso Hay un hogante Que se buscan Millones de dólares Engañándote Y viéndote la cara de estúpido Y manipulándote Y tú Como tú entiendes Que eso es Dios Que no es Dios Tú no lo quieres Ni cuestionar Porque tú entiendes Que Dios no se cuestiona Tú no quieres Ni cuestionar eso Porque tú piensas Que eso es Dios Y es una manipulación Para hacerte dependiente De ellos Para que ellos Se han lungido Y tú seas de qué Y el motivo Hacerte dependiente Y yo necesito Que tú despiertes Para que conozcas Jesús de verdad Porque si tú No conoces a Jesús De verdad Si tú no conoces Jesús de verdad El tiempo va a pasar Y tú te vas a descarriar ¿Y cuál es el motivo De ridiculizar Ese joven de los rizos? No, yo no lo estoy Ridiculizando Está bien Pero porque En ningún momento De la forma en la que Tú lo subes No, yo nada más dije Los influencers Cristianos se están buscando Su par de pesos Porque es una promo heavy Pero ok Yo hago promo también Él hizo una promo heavy Lo que yo no estoy de acuerdo Es con ese comportamiento No, hazlo Ante las cámaras Afeminado No Y no es solamente él Es un viaje Hay atapatores Que son así Que son Bugatti Como dicen líderes Feliz Aquino Que se les sale Un abanico chicle Y tú puedes tener Tu batalla Eso no es nada Yo tengo Yo tengo pilas de amigos Que son homosexuales Abiertamente Obviamente Son tigres respetuosos Porque el homosexual Que no me respete Vamos a tener problemas Son tigres respetuosos Y eso no es ningún problema Ahora Yo como cristiano Voy a hacer A personas que tienen Abiertamente Visiblemente Una batalla con eso Lo voy a hacer populares Yo no Eso lo hacen ustedes Los haters Porque ustedes nada más Atacan Donde está Dios Ustedes son instrumentos Del diablo Ustedes son instrumentos Óyeme Que sutil es Satanás Que wow Eso se llama Crear la disidencia Satanás Dice Ok Como yo puedo Alejar a la gente De Dios Déjame usar gente De Dios Que haga cosas Que son mías Para que parezcan Que son de Dios Ahí entran Ustedes los haters Ustedes entran ahí Por eso Feliz Aquino Tiene 185 mil seguidores Ustedes son instrumentos Del diablo En verdad Ustedes son instrumentos Del diablo Feliz Aquino Ya para terminar Como cuantos minutos Tiene este podcast Ya 44 minutos Vamos Ya para terminar Yo necesito que tú Le muestres al mundo El fondo de pantalla De tu celular Oh claro Celular Explícale a la multitud Si tú eres un hombre Persuadido Un hombre centrado Por qué tú tienes Ese fondo de pantalla Ese fondo de pantalla Ya lo tengo Porque ese es mi reloj favorito Ajá El Cartier Ajá Y se lo voy a comprar A mi papá Se lo voy a regalar A mi papá Ajá Por eso Y aquí nacimos anoche Fue No Y tenemos un hombre Hablándolo por 44 minutos De que él no quiere dinero De que él no que si yo que No, no, no Yo nunca he dicho Yo no quiero dinero Yo quiero dinero Pero yo quiero ganarme el dinero Honestamente Yo no quiero manipular a la gente Para ganar dinero Y por eso yo hago mi contenido Hago mi Tengo una empresa Para crear contenido Para terceros Tenemos clientes Ganamos dinero Honestamente Honestamente Y tratamos de usar nuestro don Exclusivamente La parte de la predicación Específicamente Para que la gente Se acerque a Dios Ese es mi interés Para que la gente Se acerque a Dios Ahora este contenido Estos podcasts Los shows de humor Que hacemos La película En la que trabajamos Y los negocios Que hacemos Por otro lado Son para buscar Nuestro dinero Porque el hombre El hombre Tiene que tener dinero Amén Ahora el hombre No tiene que tener cuarto No si no tiene cuarto No si no tiene cuarto El hombre Tiene que tener dinero Feliz Aquino Un placer No fue ningún placer Yo sé que no fue ningún placer Aunque para ti Si fue un placer Porque ustedes los haters Al final son admiradores Pero en serio En serio Quiero aprovechar esta oportunidad Para mandarle un mensaje A todos mis haters Todos mis detractores Todas esas personas Que están esperando Cada segundo Cada publicación mía Para encontrar algún fallo Para buscar algo negativo Que decir Lo único que hay para ustedes Es saco Pileta de amor Pila de amor Le vamos a dar amor Le vamos a dar amor Hasta que escupan Corazoncito Le vamos a meter amor A ustedes Por todos los lados Para que entiendan Que con el odio No se llega a nada Yo sé que ustedes Solamente están buscando atención Usted siente perdido En el mundo Buscando atención Pero si ya tú Tienes la atención de Dios ¿Qué tú haces Buscando la atención De un influencer Tratando de hacerlo Sentir mal ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta Que estás perdida? ¿Te das cuenta Que has estado perdida Durante mucho tiempo? Ya saliendo del personaje Ya saliendo del personaje Pero nunca renunciando A la presidencia De haters De Feli Saquina No, de verdad Feli, gracias por la Por el chance Por la oportunidad Y sí Es algo que yo siempre Me he Como preguntado Feli Yo soy una persona Que yo Paro todo el tiempo Ocupa Bueno, tú viste ahorita Cuando estábamos en la mesa Me llamaron Y de todo Entonces yo no entiendo Cómo a una gente Le sobra el tiempo Para ir a tus redes sociales Y dejarte un comentario Quiero dejar al público Con una enseñanza Porque ya que Ya que cumplí el deseo De mucha gente De alguien que se sentara Y le dijera Feli aquí Y no tos su verdad En su cara Tú sabes que yo soy Community manager Yo ando mucho en motores Porque yo tengo que estar En diferentes sitios Y con el tránsito De este país No se puede de otra forma Entonces Yo recuerdo Hace no tanto Yo me monté Con un joven Y él se asombró Porque yo Una chica Se montó en un motor Y él me dice Eh Y a ti no te da miedo Y yo no sé cómo De verdad que no sé cómo Porque no era algo Que yo tenía planeado Y nada Yo entiendo Que fue el mismo Espíritu Santo Que tomó mi boca En ese momento Y hasta le prediqué A ese joven Y de todo Yo le dije Lo que pasa es Que quien sabe El final de la película No se atemoriza Por el presente Todos sabemos que Los motores No son el medio De transporte Más seguro Que existen Y al igual que a ti Félix Eh A mí muchas personas Me dejan mensajes Me dejan comentarios En las redes sociales Por el cambio físico Al cual Veo que tú tienes Ollito de arete No, no Yo Yo no nací Tú no te hiciste viral No te hiciste viral Con arete Yo no nací En el evangelio Félix Por eso Yo Eh Desde que Tú tienes pantalones Puesto Tú no te hiciste viral Con pantalones Entonces Eh Eso Obedece Eso obedece A A una transformación Eh No una transformación Que Dios hizo en mí Sino que Uno se pone Se siente a estudiar La Biblia más a fondo Y entiende Que hay cosas Que uno Que creyó Que por mucho tiempo Eran pecados No lo son Entonces hay mucha gente Que se acerca A mis redes sociales Como a las tuyas A comentar cosas Etcétera Etcétera Que no tienen Ni la más remota idea De lo que está pasando En tu vida Y es ahí donde entra Eh La parábola del motorista O la enseñanza del motorista Cuando tú sabes el final De la película Tú no te atemorizas Por lo que estás viendo En el presente Sí Entonces la gente Entonces la gente que entra A redes sociales A dejarte comentarios De odio A preguntarte cosas Que ni al caso Entiendan Que o sea Cómo a ti te da el tiempo Para hacer ese tipo de cosas Yo llegué a la conclusión Ana Laura De que la gente Que comenta Constantemente En las redes sociales Y que siempre Dice que tiene tiempo Para comentar No son gente buena No No lo son No pueden ser Yo conoco Es que yo mismo O sea Yo no me imagino Una gente exitosa Influyente Exitosa Que está bien Que no tiene problema Con Bacano Que está nítido Comentándole Emocionalmente bien Dice que Ir a un Instagram De una gente Dice que Comentar negativo Oye Feli A mí no me pasa eso Caigo en lo mismo Yo puedo ver Lo que yo vea En redes sociales Y al único que yo Le comento Es a Feli Pero después Yo puedo ver Lo que yo ve En redes sociales Y yo dije Comentar en un perfil Dice que sí Ok Entonces La enseñanza final Es la siguiente Cuando usted vea Un hermano Que según Usted Está incurriendo En comentarios O en Comportamiento negativo Del evangelio Ore por ese hermano Antes de usted Ir a las redes sociales A dejar un comentario Estúpido Porque la mayor parte La mayoría son Estúpidos Y está lejos de la realidad Y sobre todo Entender que Cristo viene Por si la gente Se le ha olvidado Y ya para finalizar Es que O sea Si tú Estás tratando De formar Parte De algo Grandioso No hay nada Más grandioso Que la obra Redentora De Cristo Entonces Sigue metiendo Mano ahí Y deja De estar engañando A la sociedad La primera carta Que Que le restaba Importancia A Cristo A Jesús Cristo no es importante Y quitaban Le quitaban El protagonismo A Cristo Que tenía Cuando Cuando Juan Va a reprender Ese comportamiento Y atacar Esa gente Que están haciendo eso Y a esos hermanos Que se han ido En esa corriente Lo primero que hace Juan Antes de él Venía a Dagarrote Él nos recuerda El mandamiento Él nos dice Yo les traje el mandamiento Pero no es un nuevo mandamiento Es el mandamiento Que desde el principio Nosotros tenemos De parte de nuestro Señor Jesucristo Amense Amense Intensamente Entre ustedes Amense Intensamente Porque Porque Nosotros no podemos Tener ninguna relación Con el mundo Y la relación Que él habla Que no podemos tener Con el mundo Esa relación De estar en enemistad Y en conflicto Con otra persona Buscando conflicto Con otra persona Entonces Antes de tú escribir Un comentario En las redes sociales Piensa en eso ¿Cuál es el mandamiento Que me da Jesús? ¿Cuál es? ¿Cuál es el mandamiento Que yo tengo De parte de Dios? Porque a veces Yo he subido un video Para hacerte reír Cuando Tengo un familiar Enfermo en un hospital Que se está muriendo Y eso tú no lo sabes Y sobre todo Llevándose de lo que ven En redes sociales No se lleven De lo que ven En redes sociales Porque Nosotros mostramos En redes sociales Lo que nosotros queramos Que ustedes vean Ustedes nunca van a ver En redes sociales A Félix Aquino Orando a las 3 de la mañana Ustedes nunca van a ver En redes sociales A Ana Laura Trabajando En un lugar Donde está lleno De impiedad Predicándole a las personas Que están En ese lugar Y cambiando El pensamiento De esas personas No te lleve De lo que ves En las redes sociales Céntrate más En lo que dice Tu Biblia Y ama a las personas Amén señores Amén 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 A esa gente Que te hace daño Métale amor a la vida Y tú vas a ver Como la vida Se te transforma Literalmente Esto es Picante Pero Edificante Suscríbase A este canal Siga a Mi Hater Número 1 En todas las plataformas De redes sociales Ahí usted la está viendo Síguela Ella dice que no quiere fama Pero ella quiere fama Va a seguir Ella quiere seguidores Vamos a llevarle la cuenta A 10.000K Vamos a ayudarla Vamos a ayudarla Vamos a ayudarla Suscríbete a este canal Mantente activo A todo este contenido Bendiciones